Salió el primer ministro de Israel, Netanyahu, a decir que está bien la medida de que se ponga un muro entre México y Estados Unidos. Les dice a los gringos que son sus apoyos y aliados, pues sí estaría bueno que lo pusieran porque aquí no funciona con los palestinos. Muy bien, muy bien Netanyahu, muy bien. Una vez escuché a una persona que me decía, una judía me decía, a cada país le va a ir como trate sus judíos. Y como traten a sus palestinos, y como traten a los mexicanos, qué chingón que un primer ministro racista, xenófobo, que asesina, es genocida. Invadieron un territorio que es palestina, no les pertenece. Salgan a decir que a nosotros qué bueno que nos ponen un muro. No Netanyahu, aquí no te la compramos y tus disculpas no las aceptamos. Ya lo dijiste, racista. Ya lo dijiste, nazifascista. Ya lo dijiste, México está agraviado. Entendemos que salga la comunidad judía de México a decir que nos deslindamos de Netanyahu. Sí, pero muchos se van al kibbutz y muchos están apoyando a Israel. ¿Es decir que la comunidad judía está dividida en México? ¿No quieren un boicot contra todas las compañías judías? Que nos clarifiquen. ¿Qué está pasando? Luego nos queda muy claro a los mexicanos qué está ocurriendo. Pero de una vez les decimos a todos que aunque nos acusen de antisemitistas, y ay, somos antisemitas del hijo del rey, ya nos vale un cacahuate, cabrón. Aquí digan las cosas con la verdad y sosténganse. Estamos hasta la madre que nos tiene agarrados sus pendejos. ¿Y sabes qué, Netanyahu? Chinga tu madre. Chau. Chau.